Peor imposible para Cruz Azul, más mal no lo podían hacer. Amigos de Medio Tiempo, un placer saludarles este domingo. Cruz Azuleada, otra vez. En el minuto 96, el Guadalajara le ganó al Cruz Azul con gol de Yael Padilla. Jovencito de 17 años, tiene cosas interesantes. Se acabó el torneo para Cruz Azul. Se acabó esta pesadilla para la máquina. Y ahora a tomar decisiones. ¿Qué tipo de entrenador necesita? ¿Qué jugadores se tienen que ir? ¿Qué posiciones tienen que reforzar? Empezar de cero. Una reconstrucción total de un equipo que hoy ni él no pinta en ninguna de las categorías. Ni en el primer equipo, ni en divisiones inferiores. En nada pinta Cruz Azul. Lo han hecho realmente mal, muy mal. Los jugadores, el cuerpo técnico, los directivos, todos están completamente reprobados. Así que iniciaron una reconstrucción total. Lo primero que tendrían que hacer es encontrar el perfil de técnico que están buscando. Y ya con el entrenador elegido, empezar a ver qué jugadores se van y qué jugadores se quedan. Y qué tipo de posiciones hay que reforzar. Se acabó el torneo. Peor imposible para Cruz Azul. Más mal no lo podían hacer. En los últimos lugares, con el Azteca vacío cuando son locales, sin ilusión de su gente y jugando mal al fútbol. Peor imposible. Y por cierto, felicidades a las chivas que han calificado de manera directa a la liguilla del fútbol mexicano. Cruz Azul. Peor imposible. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto.